hola chicos y chicas lo veo bien campesinos ahora cuando teníamos que no salíamos un día de campo así a echarnos una sopiada o algo como no no sabemos todavía porque no sabemos si eso todavía de echarnos una de respeto porque después de estos días que hemos comido todavía todavía y alistándose para la caca de vaca yo creo que eso que hacemos nosotros es como una tradición cual porque lo que pasa es que como hay muchas personas que le dicen a uno anda comer aquello entonces nosotros te lo cumplimos y y el año con buena actitud hechos entonces como la persona 24 que es más silencio y usted no vio la guerra que le hice a los pey con uno de aquellos no es que me dice me dice Lulo pues yo he comprado un cuente de barra y me dice si así lo llevaba de la mano no yo he comprado un cuente de mariposa le dije por la hora jajaja un cuente de a cinco estar a un chist iu imbador sale a y usted como la paso como la paso como así como todos los 24 cheve de chivo divertido como pues y como y depende de cada quien porque por ejemplo nadie le va a que dice que aburrido jaja todos de aburrido entonces pero estamos hablando de la actitud de actitud de normal no todas como el grinch que odia las navidades a vos te gusta el baile es todo lo que te gusta de las navidades hay la comida y la comida bueno ahorita ya pasó el 24 hablemos del 31 fin de año vamos a ver diablo vos que tenés de expectativas para el próximo año mire voy a hacer ejercicio para verlo como yo como yo se iba a decir yo sé cómo suena y a su perspectiva analizar bien las cosas antes de actuar julio usted tiene algún propósito de año nuevo vamos a decir porque cuando uno cuando son propósitos de de año nuevo tienen que cumplir los 1 seguro yo le aseguro yo le aseguro yo que de quizás a nivel mundial el propósito o new york resolution resolution pero le aseguro que de todos los propósitos que la gente se pone para fin para nuevo año quizás el 60 por ciento es bajar de peso es lo mismo es lo mismo este año que viene a esta fecha tengo que estar igual tengo que estar igual no me digas que ahora ah pues le cae parranda a julio si papá aquí tenemos una costumbre cada vez que está cumpliendo años le damos parranda es cierto ah no sabe por qué era su es su ex y no sabe que el cumpleaños de julio no creo como uno de barrio estaba como no tiene de jolito, no, de los de bucita. Nadie se acuerda de mí. ¿Cuándo cumplió año? ¿Cuándo cumplió año? No, pero qué fecha fue. ¿Quién? Pues yo no sé. Ni cuenta. Jajaja. Nadie sabe nada. Yo sí me acuerde de lo de Coco. ¿Ah, yo creía de baldo? ¿Es cierto? No. Dice la Jovanda que está pendiente el regalo para Julio. Ajá. lo que pasa es que como uno no es la odal y no le ve los mensajes como los mensajes como hace cuatro meses y todavía dice que nomás un chequecito de leído bloqueado lo tiene esperando que le contesto que un día de campo un día de campo y andar con el bolsón trabajo también ahora 28 cumpleaños mi papá cumple creo que la niña está loca también tu niña cumpleaños ahora verdad mi papá y creo que barra también cumple 28 29 barra en un día de 28 hay cuatro compañeros ahora imagínense pero donde estaba diciendo que hay un quinto compañero no le creo con esta ese cumpleañero se comunicó conmigo y me dijo yo quiero que para el día de mi cumpleaños me dijo que ustedes se la pasen súper bien me dijo y que vayan al campo me dijo porque eso sí me lo dijo así le dijo al río a cualquier parte donde sea me dijo y donde estamos aquí quiero que vayan a celebrar mi cumpleaños ahhh le puedo decir quién es no no se ha metido hombre entonces y puedo decir la misión que me dio dígame me dijo y quiero me dijo que en honor a mi cumpleaños ustedes se vayan a revolcar me dijo una chula de sopa de paco ahhh esa fue la petición de el sopa o sea yo le dije yo ya esperaba que dijera revolcar jajaja no eso me faltan tres días ya no te preocupes vaya entonces yo le dije mire le dijo cree que no nos podemos echar un sopón de gallina porque me sale más fácil pegarle bondados a la del vecino y llevármela no me dijo porque una vaca tengo que matar pero no se preocupe don pey que un amigo de la joana ha mandado para un sopón de gallina de respeto pero eso que si va a hacer una ropa de gallina y lo bueno sabe que es que ya no está la gladi o sea quiere decir que no vamos a andar con tacañese no no que le dio risa cuando mi tía gladi dijo la locua sonotada jajaja pero bien eso es para más adelantito vamos a tal vez aquí está bien bonito fíjese este lugar está bien bonito 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 si aquí podemos venir a otro lado también por allá hay lugares bonitos allá hay lugares bonitos allá también que hay esquina de lugares bonitos allá miren están aquellos laureles de la india pero riquísimo por allá también andan los caballos no esa cosita bonita no le tengo miedo no le tengo miedo vaya ajá entonces eso va a ser otro día va a ser una sopeada de gallina india que podemos hacer esperar la gallina de los pollitos que nacieron a los pollitos así esperable los que están en el jugador todavía por eso es allá le puede dar vaya entonces entonces don pay ahora sí dígame por favor que pero antes quiero ver bailes le dijo que una sopa de repas de pata verdad va vaya vamos a ver quién me hace el favor de destaparla para ver si si es de respeto o no es de respeto ya hay rato estamos esperando esto yo diría de que más o menos más o menos creo que va acabando cupiendo cabiendo la palabra respeto pero no hay no hay una sopa de pata si no hay un curtito rico vamos a ver si lo hicieron si hay también que va a poco solo cosas de huerto sebolla chile hasta limón la pati cuando quiere porque cree que todos ustedes pueden del colon entonces ya sabe que le van a quitar fuego ahora que ya sabemos cuál es la misión y que la misión está completa y todo el que quiere pollo dice ahora dígame usted quién es el cumpleaños hay otra misión y me dijo que éste movemos de escenario entonces queda la surprise ok la mesita no están huevonas bichas o sea por no moverse y que lo pongamos aquí la otra hasta el niño quitaron de ahí y otros diciendo que aquí en el brazo en los brazos la primera que explicó la que dijo vaya entonces vamos a ver una surprise aquí 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 le damos vueltecita por favor vaya entonces no no me no me diga que el juan es su amigo cuela entonces a la cuenta de tres le vamos a desear un buen y feliz día de cumpleaños y 2 así va a quedar vos 1 2 3 y y y y y y y el medina de grecia él dice que chileno ahora chileno pero vive en grecia ya cuando estuvimos nosotros en chile también estuvo bastante pendiente de nosotros también es recordándonos recomendándonos lugares donde ir y cosas así ajá todas las noches mandaba un gato preguntándome por la ale yo le decía no la ale como se ha portado mal le decía mal 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 todo el tiempo mal él es el papá de la ale pues el papá de la ale ajá el papá de la ale si vaya ajá entonces don pay él me dijo también que compráramos una torta dicen ellos ajá una torta una torta una torta también este la bueno la pata y de la misión de la comprarba pero vino la 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 cuchi y me dijo el pastel dio se lo quiero comprar a mi papá ajá así de que de parte de la cuchi y la sopa de maría con este filtro entonces el pastel de parte de la alejandra de veras mexicanas y es tu futuro pero el otro año cabal si viene a la torta se la va a comprar también va a estar se tope alguna otra misión entonces parte de la plaga su hija su mujer y todos los que estamos presente le cantamos así estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser su cumpleaños se los cantamos así despierta Miguel despierta mira que ya amaneció ya los paraíos cantan la luna ya se metió que linda esta la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene amaneciendo ya la luz del día que nos dio ¡Oh! 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 Cántate de mañana, mira que la amaneció. ¡Tan, tan! ¡Felicidades! 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 ¡Ay, entonces! ¡Ay, medicina! ¡Con el aire! ¡Vaya, entonces! ¡A la cuenta de tres! ¡La mujer, la mujer! ¡No, la hija, la hija! ¡Vamos, vamos! ¡La esposa! ¡La esposa! ¡Oíme! Cuando uno quiera a sus hijos, prefiera mejorar a los hijos. Hacía que yo mejor prefiero a mi hija. ¡Para llamar a la hija, pues, para que no peleba! ¡Ven a soplar! ¡A la mujer se le tienen que soplar a él! ¡Ven a soplarse la voz! ¡Sí, la velita siempre la soplar a la mujer! ¡Ven a soplarse! ¡Vaya! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños nuevo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola mamá, mamá! ¡Bienita, bienita! ¡La mamá también! ¡Mamá, mamá! ¡Que la mamá tiene que ver más! ¡Que se vea que es la mamá! qué bonito lleva la familia que linda muchas felicidades miguel que dios le dé muchas bendiciones igual el próximo año que sea muy bien estuvo malito verdad esto extraño creo que como la de isi pero que este año sea de muchas bendiciones y que dios le permita cumplir muchísimos años más y igual también para todos los suscriptores del canal les deseamos un feliz y próspero año nuevo ya vamos a comenzar el 2023 así que en 2023 con la sopa para que llegue a allá gracias a miguel y ahora a comer se ha dicho si está de respeto no fírmame por favor un plato de los mejores así la alejandra falta y obviamente como yo pensé que ni te había acordado tu papá y yo estaba buen papá que él como aquí a mí mi primo querido le dio la misión tío entonces obviamente pérez más buzo y sabe tiene el nuevo huevo no y obviamente le dejé estudiar pero el pastel me dijo ahí decirle a la paz y pues le des el dinero y ya para final fueron otras cosas pero siempre lo compramos entonces de verdad deseo que se la pasen muy bien ese día y que dios te bendiga y te multiplique todo lo que haces por nosotros y por mí y por cualquiera de acá de verdad que dios se lo multiplique y que espero y te guste todo eso y espero que te haya gustado la torta como ustedes le suelen llamar y felicidades papi que dios te bendiga hasta que venga la voy a probar de miguel y se queda viendo las mexicanas gracias también como igual en las ayudas siempre siempre se reporta para las ayudas y me admira porque a pesar de cómo está él de lo que le ha pasado de su salud y cómo está que vive en otro lado lejos y aún así aún así siempre está y que ni los horarios concuerdan porque está dispuesto para ayudar a los demás a mí a veces me regaña porque no le aviso cuando hay en vivo pero yo yo siento como que lo puedo molestar porque ya está durmiendo él nosotros lo hacemos a las ocho de la noche ya son como las siete cinco de la mañana a las siete como como las cuatro de la mañana a veces me da cosa decirle porque obviamente él está malo y como para estarlo despertando y para que vea eso pero a veces me regaña a veces me llamo a mí me dice buenas noches o buenas tardes buenos días pero yo me pregunto yo aquí el que no duerme porque está pendiente de los en vivos de verdad y siempre está ahí en los en vivo o quizás deja la campanita ahí no pero papá yo no me despierto a las cinco de la mañana o cuatro de la mañana porque está viendo bola de pasmado ahí es haciendo locura la bolita de la vida o sea porque pienso ya que van a perdiendo el tiempo pues sí y cabal en su mismo y este de verdad se lo agradecemos porque a pesar de cómo está y todo eso siempre o sea Dios lo bendice por por el buen corazón que él tiene por siempre si te veo ya rato comiendo pero le diste a tu novio porque te vi pasar con el plato acá pero en ningún momento vi que fuera para donde le diera una soda le diera le diera le diera y que te vaya a preguntar alguna vez has probado la sopa de patas yo le voy a decir que feliz cumpleaños a miguel medina y muchas gracias por tomarlos en cuenta a todos para celebrar el cumpleaños con nosotros que es raro el que se tome ese privilegio no privilegio no que un como la iniciativa iniciativa como para incluirlos a nosotros para ese día de él porque es como una celebración pero no está a la distancia celebración a la distancia o sea me imagino que se siente como como así como que se siente pero no me lo ofreciste a donde está la novia pues la novia la que va a atender como un rey yo le he preguntado si le gusta la sopa de patas dije que lo está conociendo imagínese si pero le puede llevar un platito mire este se llama sopa de patas que le ofrezco con todo mi corazón ajá pues si es como una celebración a la distancia pero me imagino que las personas que le gusta celebrar así con nosotros que nosotros se lo celebremos ellos están en la televisión yo estoy aquí atrás y entonces yo soy miguel midín estoy detrás verdad ahí enfrente a la televisión y estoy viendo esto ay estoy con mi hija estoy con pey con mi amigo diablo y me siento en familia en este momento ajá la convivencia se siente en el momento a todos prácticamente a los suscriptores les gusta ver eso pues esa convivencia ajá ¿como así dicen? incluyamos aquí ¿verdad? ustedes los incluyamos? que ellos nos incluyan a nosotros y los dientes a ellos usted que si fuera a Miguel Medina ahorita pero que ahora está en todos lados a donde можно sentar vamos a ver hazte una sopita y viendo todo miren Chuy No vas a comer pues Chuy no vas a comer a la par de chugar a la par de chugar aquí con nosotros si yo fuera Miguel Medina ajá, donde redonde real si yo fuera miguel medina le preguntaba mexicana mi amor no te vas a sentar para sentarme contigo no yo le dijera toma toma tu comida solo a su mami por favor que usted vaya con los niños muchas felicidades miguel que cumpla muchos años más y que disfrute de esta sopa así como nosotros porque si eres chileno como sabe cuando venga ya sabe no se pondrá la pata ya pero te la parte de vaya vaya a miguelito usted le gusta la pata quita la pata felicidades miguelito y felicidad de parte su hija exactamente ya colgó quiero comer para vos mexicana dame comida mami dame comida miguel dice que te quiere quiere la torta tuya ah si es que eso va a ser el postre para él cuando venga que está haciendo pues cama si debe bien jugadita con la saco de la cama hambre en serio tengo hambre y el plato pues como no lo trae en la bichata apenas va y viene tiene hambre va y tiene hambre y tiene hambre y tieneоссimas y tiene y tiene